Hola, bienvenidos a todos. Las imágenes que van a descubrir a continuación fueron grabadas en el año 2004 junto con mi amigo Vicente en el río Cuyuni y en otras zonas de la Guyana Esequiba. El Esequibo o zona en reclamación que une Venezuela con Guyana. Es un documental que toma su tiempo como el agua que va bajando de las tierras adentro hacia el mar. Estas imágenes inéditas son una mezcla de film 8mm, de fotografía digital y de vídeo digital. Quedaron 20 años guardadas en un disco duro. Y a continuación les propongo, sin mucha edición, disfrutar de esas imágenes. ¡Gracias! 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 Esta zona de denso bosque tropical está principalmente habitada por los indígenas Cariña. Los indígenas Cariña viven essencialmente de los productos que le da la naturaleza en la selva tropical que habitan. ¡Gracias! 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 El abuelo Buelo 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 Cierría y de las costumbres en común, algunos algunos de los negocios que tienen su granidad. Un camino a simplemente un garrimento, algunos de los cariños, nuestros pescos, los cariños what vaporizan y los cariños, otros pescadores, otros pescadores y otros pescadores y otros pescadores de bois. Así que vamos a ir a la aventura. Domingo Cifontes está detrás. Bueno, mi nombre es Antonio. Antonio Manairo, el capitán de Comunidad. Capitán primero. Bueno, lo siguiente es de todas las necesidades de esta comunidad son las enfermedades. Lo que hablamos ayer, ¿no? Aquí siempre sucede paludismo y algunas enfermedades que suceden aquí. Sí, pero como dijo este señor ayer que totalmente esta comunidad es abandonado, ¿no? Abandonado de todo el gobierno. Bueno, por eso, bueno, ya que ustedes vieron cómo es la necesidad, cómo vivimos nosotros, cultura indígena y... Bueno, y otras cosas más. Sucede siempre. ¿Podrías explicarnos la cosa de la foto? ¿Por qué aquí es difícil de sacar fotos porque no les gustan o qué le hacen a ustedes cuando nosotros tomamos fotos? Este... ¿Tú sabes qué? La gente no está acostumbrado a sacar fotos, ¿no? Entonces, cuando ustedes sacan fotos, ellos dicen que regresa uno, ¿no? Entonces, para eso yo... O sea, mucha gente ha venido también a engañarnos a nosotros, ¿no? Sí. Entonces, llevan toda la muestra de la comunidad. Entonces, ahí arriba, piden mucho... Bueno, hablemos así, ¿no? Piden mucho dinero. Y entonces, para que se benefician ellos mismos, ¿eh? Resulta que agarran los reales, entonces los reales no se parecen. Entonces, vivimos igualitos, así como estamos, ¿eh? Y otras cosas también que... Bueno, la condición de la escuela, tenemos una escuelita de hecho de fe y alegría. Bueno, se le ve ahí... Eso es madera. Entonces, no sé si hay posibilidades y... Bueno, sin cualquier cosa, si viene una ayuda, a ver si no nos pueden ayudar por otro... Una escuelita en mejor condición. Bueno, es una señora que vino totalmente de España, por ahí. Bueno, ayudarnos a nosotros también, ¿no? ¿Van a regresar? Sí, ella va a regresar el lunes. ¿El lunes? Sí. ¿Y todos los niños van a la escuela? Todos. Todos los niños van. Bueno, otra también que... Que no tenemos nada de medicina, ¿eh? Como dicen. Medicina. De más importante aquí, o sea, el primer auxilio, como dicen. ¿Eso lo debería tener en la escuela? Como no, pero no tenemos. Entonces, todos los niños se enferman, tienen gripe, y entonces no se cura, entonces uno... No tenemos cómo ayudarle, entonces. Yo nunca he ido a hablar con Chávez. No, pero los otros capitanes sí. O sea, tenemos un capitán general, ¿no? Sí. Que llama Luis Martínez. Él, según que... Él me ha ido a hablar con Chávez, yo no sé. Pero yo nunca he ido a hablar con Chávez. ¿Por qué cuida ya? Bueno, yo no sé. Yo lo que he hablado con... Con los... Bueno, los que andan ahorita, con los políticos. O sea, que andan haciendo campaña. Ni vayan. Yo sí he hablado con ellos, pero... Con Chávez nunca... Sí. Yo no he hablado todavía, ¿no? Pero de repente, en cualquier momento... Hablaremos con ellos. Sí. Bueno, aquí se nombran nada más un capitán de la comunidad. Por lo menos, como mi persona. Sí, capitán segundo. Pero no tenemos alcaldes. No tenemos ninguna clase de... ¿Lo necesitas? No. Bueno, si uno está dispuesto, necesitamos, ¿no? Pero no hay uno que está dispuesto. Ajá. Esos son, bueno... Ellos le dan eso... Eh... Para votar para ellos, ¿no? Sí. Pero nosotros tenemos que verlo a quién vamos a votar. Sí. Conocerlo. Sí. Conocerlo. Y no vienen para acá. Bueno, supuestamente ellos vienen mañana. Sí. Mañana es 29, ¿no? Así. Mañana vienen mañana a buscar el voto. ¿Quién es el que está dispuesto a votar para el alcalde, eh? Por lo menos, Carlos Chancelor. Ese es el alcalde ahí del municipio. Municipio Sifonte, en Tumereo. Entonces, mañana vienen a hablar con nosotros. Si estamos dispuestos a votar con ellos, votamos para ellos. Bueno, para eso dan, por lo menos, por ahí uno dice Plan Robinson, Misión Robinson. Bueno, ellos dan cuando uno trabaja con Plan Robinson. Entonces, ahora dice Carlos Chancelor, él busca el voto, ¿no? Para eso se le ven las letras, pues. Sí. Sí. Ah, sí. Bueno, eso es lo que estábamos hablando de antes. O sea, cultura indígena, ¿no? Sí. Y eso no se aprende en la escuela, ¿no? No. Él no se aprende. Los padres lo aprenden en la escuela. Sí. Sí. Los padres lo enseñan, los niños, por lo menos. Bueno, primero, para no perder la cultura indígena, primero nosotros enseñamos a nuestros hijos en cariño, primero. Sí. 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 Bueno, segundo, en castellano. Tercera, bueno, manda a estudiar. Bueno, ese es el sistema de enseñar a nuestros hijos. Sí. Por lo menos, lo que han vivido aquí, ponen el nombre del lugar. Sí. Por lo menos, ayer yo te dijo que Huancancios, que es el nombre de una persona. Es el que vivían primero, anteriormente que nosotros. Entonces, por el nombre de personas, se nombra una comunidad, por lo menos Huancancios, ese es el que quiere decir un nombre, o un nombre de personas. Juan. Ajá. Desde el segundo, viene nosotros, y llevamos el nombre de comunidad, lo que la gente había nombrado primero. Bueno, ese es el, bueno, más nada yo sé porque, bueno, cuando yo vivía, o sea, cuando yo estaba estudiando allá afuera, ¿Tú crees que la mujer conoce más de esa historia que los hombres? Es tu mamá que te ha enseñado esto. Sí. Sí. Porque mi papá se murió cuando yo no estaba aquí, o sea, yo estaba estudiando allá afuera. ¿Tú crees que la mujer conoce más de esa historia que los hombres? Ajá. Es que los hombres. O sea, los antiguos, ¿no? Sí. Es que se me acercan. Que se me acercan. O sea, que se me acercan. Es que se me acercan. Es que los mujeres conocen también la mujer. Y conocen también algunas historias, ¿no? Es que las pueden contar solamente en cariñas. Sí, en cariñas. Esa es el único que te cuenta de, por lo menos la doñita que ella es mi madrastra. Ella sabe mucho de su historia, pero en cariñas, ¿no? Hay que traer los silas, sí. ¿Niéndole a ese atón? ¿Quiyumiko? Poco, no todo. ¿Quiyumiko? ¿Quiyumiko? Ese es el nombre de nuestro padre que está ahí arriba, ¿no? ¿Quiyumiko? Sí. ¿Quién? 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 No, 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 no. Y esa foto, ¿para dónde lo van a llevar? Esa foto que le está haciendo a usted. Para hacer películas. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 que nos corren ya el mañanero y nos corren ya el músculo el mañanero y le esclare ¡Sale! Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. ¡Vamos! 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 En los indígenas del Himataca, ahora vamos a hablar de lo que hemos visto desde que llegamos. Los indios son ayudados por los misioneros de Fee y Alegría. Entonces vemos la escuela que está detrás de mí. Ellos construyen las escuelas. Un elemento que es diferente de los otros indios que conocemos, es que no tienen nada de flujo. Los villages están detrás de la pista, entonces tienen camiones y vehículos que pasan de tiempo en tiempo. Así que los misioneros llegan para ayudarles a los ayudarlos. Aquí, en este pueblo más grande, tienen un médico que va con su moto ayudar a todas las comunidades que están alrededor. Lo que es un poco malo, es que cuando llegamos tarde, ellos son todos ya saúles. Para saber si hay algún modo de se engañar en el flujo Cuyubini. Entonces, ellos se jettan en Lorénoc. Aquí, no construyen ninguna pierna. Entonces, ellos están a pie. Entonces, ellos se encuentran en Lorénoc. Pero dicen que los huaraos no vinieron hacia aquí porque los huaraos navegan en pirogue. Entonces, ellos se encuentran en el flujo Cuyubini. Entonces, ellos se encuentran en el flujo Cuyubini. Este es un gran lugar, ¿dónde vienes? ¿De este lado o de...? Sí, de este lado. ¿Dónde vienes? ¿No? No, llegamos de Bocinti. ¿No? No, llegamos de Bocinti. ¿Puede de Bocinti? ¿No? No. Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está.